hermanas muy buenas noches martes 22 de marzo preparándonos para la pascua que alegría llegar a vivir este momento donde el señor entra a purificar nuestra existencia a darnos una nueva vida a ponernos el vestido blanco de la resurrección demos gracias juntos ya que el señor ha permitido que llegásemos hasta esta hora dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amo vamos a hacer nuestro examen de conciencia hermanos reconociendo humildemente nuestros pecados miremos la pureza de maría he aquí la esclava del señor y que el corazón mira tiene el corazón en sus manos que nuestro corazón sea purificado nuestro corazón hemos rezado el papa francisco nos está invitando para que el 25 de marzo hagamos nuestra consagración al inmaculado corazón de maría consagrar a rusia ucrania toda esta esta realidad de la guerra vamos a pedir que cese esa violencia contra la vida naciente contra la vida terminal que que comencemos cada día más a comprender la alegría de la pascua lo que hace dios en nosotros como purifica y limpia nuestro corazón hagamos nuestro examen de conciencia pidiendo perdón por nuestros pecados señor señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén tú a quien he buscado señor en este día a quien he escuchado dame el reposo de esta noche tú a quien he escuchado señor en este día a quien he orado dame el reposo de esta noche nos preguntamos en esta cuaresma cuántas veces te he negado señor en la manera de actuar con mis hermanos en el proyecto de mi vida si se ajusta realmente a tu querer señor límpianos de todos los pecados que nos llevan a la muerte no me escondas tu rostro ya que confío en ti empecemos el salmo 142 señor escucha mi oración tú que eres fiel tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi Dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor consérvame vivo por tu clemencia sácame de la angustia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no me escondas tu rostro ya que confío en ti la primera carta de pedro en el capítulo 5 sean sobrios estén despiertos su enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar resistan de firmes en la fe en tus manos señor encomiendo mi espíritu todos tú el dios leal nos librarás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo e irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos ilumina señor nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día por cristo nuestro señor amén compartamos lo que el espíritu nos dice hermanos para que podamos cada día profundizar más y preparar esta cuaresma en la pascua o sea que podamos llevar nuestra vida toda hacia la pascua el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre la alegría del señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a dios salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alégrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega cristo por nosotros amén buena noche para todos hermanos un buen reposo unidos en el amor del señor en los brazos de nuestra señora y de san jose digamos todos san jose ruega por nosotros